Super bueno Y claro, AC Kles AC Kles, algo cacho Kles Yo no, yo, fiel a mi team Ya, bro, a los botones Ya, y ahora vamos, EFT5 Sagar vs Valro La historia va en contra de Panta, pero Nada está dicho hasta el final Nada está dicho hoy día, así que todo puede pasar Los cabezazos van a llover, los que tenganlo por seguro Y los Avercats también van a llover Y vamos, pues, training stage Y empieza la pelea de AC Kles vs Tacros Panta Tacros Panta, Panta gana el espacio Empieza el zaneo, entra, entra Valro Rápidamente, zaneo, falló el focus Ahí falló el golpe, eh El focus, H3, rodillazo Mira, aquí me gusta más a Panta, ¿sabes? Ahí va el shot, mira, por ejemplo Buen bloqueo ahí Sí, buena, la peor, Valro Entra a la esquina, overkickar el palo Mira cómo entra la presión Lo saca a la esquina, no sé si fue tan buena decisión Y esto... ¡Ah, no! Pajarito Pajarito y ultra Quiere llenar Barral, hombre Punto Barral, va a estar aprovechando ya para el segundo round Y se lleva el primer round hacia Aikles Bien chufadísimo Mi Panta está en la fase que más le gusta, ¿cachar? Vamos a ver qué pasa ahí Ahí falló el Barral, por la pena o más Sí Esta pelea es similar a la de Onda, pero Valro tiene mucho mejor, más recursos para entrar, ¿cachar? A diferencia de Onda que es salto o nada Valro tiene los IA's, los Taps ¿cachar? Ahí está el H3 Buena, buena Focos Joder, ahí truco de haber aprovechado el máximo daño ahí Falló el combo Pata fuerte, mira Se leyó el Focos Leyó, leyó bien, eso lo tiene Panta, bueno, lee bien Ahí cuando regreso Focos no le convenía dar una Uy, quería el uppercut Y... Se nos puede venir Mala situación, Kles, con ventajas barras y... Y esto, tú... Uy... Se trovió el cabezazo Yo creo que eso era... Era un Super o un Ultra Y le salió un cabezazo Y 1 a 1 en la primera pelea La primera pelea Claro, pero yo creo que era Ultra Por algo le salió el cabezazo IA's, ¿cachar? No hay ninguna razón para pegar cabezazo IA's ahí ¿cachar? Se tiene el cabezazo... Pero yo creo que era Ultra y marcó mal el input Y el sonido A diferencia de... Tiene que salir de la esquina ahí... Sagat Sí, eso, el tap corta Tap Tap, recuerden que quebra... Tiene que salir de la esquina ahí... Sagat En ventaja... En ventaja, Kles Con cuidado, sabe que... Uy, le saltó un barrido Un ataque... ¡Woo! Tiger shot... Cosín de uppercut... Bien... Está bien ahí... ¡Ahí, falló! Ahí tiene que aprovechar el máximo de daño cuando que vendió Valrot Peñor, le doy otra posibilidad, lo vi desde el profundo corazon, mi corazoncito Clest va con todo, si no, tiene que tener cuidado Mala posibilidad para Manta, a pesar de que tiene ventaja en vida Pero es una posicion mala porque cualquier cosa, la adivinó, que sabía, sabía Manta Su error fue saltar vertical, osea saltar hacia delante, haber saltado vertical El cabezazo de la vida, y salió a la primera pelea hace Clest Si, confirma a Clest que hizo un Dachultra y no le salio Que no era cabezazo, se oye Saltó ahí aprovechar el máximo de años para estar Tuve varias veces que estuve en Nioh Lo tuvo, cuando el Clest paga un combo, le da su situación Pero con todo no va, con todo no va Clest Si, esos intercambios no le convienen a Sagan No le conviene, guate, guate Manta tiene que salir de la esquina porque la presión que mete ahí va al rock Es terrible, es complicado Y Clest tiene que hacer precisamente lo que está haciendo Se lo lleva, no Uy, cayó atrás Y esto puede ser peligroso viejo Tenemos un poco de interferencia aquí Un teléfono yo creo Puede ser, y cabezazo No me salte señor, ahí se apuró un poco Panta, se adelantó mucho Y ahora hay un tubo Jajaja Dach Stray, Dach Stray Mejor, mejor Spacing Panta ahí hijito Carepalo Cabezazo a la esquina Y... Uy, cayó el bronceo, cayó Lo vio, lo vio allí nomás Uppercut ¡Incredible! ¡No puedo creerlo! Jajaja 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 No, hay que... Salto... Vamos... Clest puede tirar un salto del arma y pega a Ultra Hay que tener cuidado y... Y le llegó, le llegó ¡Oh! Y si ya el daño no le haga foco a Balrog con Ultra Muy bien Buena, para no quedar vendido No, ya está en la esquina y Panta va a estar complicado dar su vuelta al match ¡Uy! ¡Uy! Panta cometió el tremendo error Eso era... Era toda la cumbia Ahí tiene que haber aprovechado Bajorce el Raun ahí y Panta Y vamos, 2 a 0 hace Clest contra Tacros Panta 2 a 0 Clest lo sabe, pero así es la cosa Pero estas peleas son al mejor de 5 así que no... Nada está dicho aún No, F de 5 Y no es lo mismo F de 5 F de 5 F de 5 Barrio Panta eso, sal de ahí y dijo ¡Eso! ¡Eso! Si, porque así son 2 Ultra, ¿cachai? Ahora tienen la auxilidad ya en un segundo Ultra Pero nada está dicho porque Clest ahora tiene un Trail Buena calzado Si no puede venir un Clest sucede a la muerte en cualquier momento ¡Uy! Lo dropeó Era más feo el castigo, sí ¡Salta! Buena, Dach agarre No sé si no está atento con el Clest Pero tiene Clest atento, atento, atento ¡Uppercut! ¡Crossup! Buena idea Buena idea Toda la planta de Barranca Tiene que tener cuidado con las bolas ahí, Panta Y... La verdad La verdad Clest ¡Ahhh no! Viejo, como odio esa cuestión yo ¡Buen pedazo! Me la com, me la com Me la com Si, esa cuestión Esa cuestión le pega a los Bagdas, le pega a los saltos, mal tirado Me viene presa ahí para no agarrar Clest concentradísimo, ¿no? Seguiría en la pelea rápido Panta aquí Ha tenido su oportunidad y Panta ha dropeado mucho Ha dropeado mucho y llega a Panta Tiene que subir de la esquina ahí Panta Se llevó poco daño y aquí, mala situación Clest Ahí Panta tiene que aprovecharlo Lo máximo que puede estar en la esquina Sí, porque no, porque Balron no tiene barra ahí No puede salir con un especial Ahora tiene un EX Buena Uy, el grado Agarra tu rincón Agarre Esa hace Fortachis Fue tremendamente peligroso Y 3-0 Clest A Panta Supremacía clara de Clest Esa es la batalla de los centricos ¡Fuego! Rodillazo al... Rodillazo al... Rodillazo al... No en reacción Se ve el tap Uy No en reacción Mira, Avercad No funcionó Eso es tradeo, leo en que no va el roh Aaaaah... Stun... Arrochando el máximo daño y... Sí, no es para que gastar contra esto Viejo... Mira, Ulta... No hay... No hay... No hay focus para... Para sacar ahí Hay algo que me dijo... Eso podría haber sido como Chico Churroquen En vez de... Ay... Ay... ¿Le pegó? ¿No le pegó? Ajá Uy... Algo... Algo... Algo que me dijo el Mato una vez es que es bueno hacer Focus y Dach hacia adelante Por ejemplo con Zagat, sería buena opción para baitar esos ultras Porque el ult... Ahí va el roh... Si llega el roh... Si... Para adelante no sé... Quizás no No lo hemos visto aún No lo hemos visto Pero en vez de... En vez de cargar Focus y Dach hacia atrás Quizás Focus Dach hacia adelante El Dach de Zagat igual es rápido Alcances a bloquear el ultras Mira... Mira ahí Clez... Clez lo vemos un poquito complicado... En este... En este Raul no va... Pero tiene la ventaja de Barra... Bueno... Mira... Mira... Aquí la estrategia sería... Un gasto ni de encima con terrible... Le toca el came Band aquí tiene que asegurar el chancho en esta pelea... Mira, Dash Stray, Panta cruzó, se comió la cuestión, falló, Kles, pifió, ahí, ahí, ahí estamos, me viene a acompañar aquí Matos, 3-0 Kles, 3-0 Kles, mala situación Panta, este round de hecho lo tenía bien ganado y era terminado el tiempo Mira, entonces se le dieron vuelta de 4-0, 4-0 Kles, rapidito, rapidito ¿Qué me decías que era buena idea hacer Focus Dash hacia adelante o...? Con el Dash de muy lento, es mejor con los personajes que tienen un Dash un poquito más rápido, porque alcanzan a recuperarse antes de que llegue el Straight que rompe Focus O el Ultra y Kles le tira el Straight Claro No, no le tira el Straight, panta le tira el Straight Se hace nada, no tiene el Ultra le tira el Straight Oye, pero Kles ha hecho un Demon en el Rincón Mala situación Panta todo el rato Esos saltos de fullscreen deberían estar castigándolos con adelante patada fuerte o algo Debo buscar a Uppercad El salto de Balrog que igual es lentito ¿Ahí no puede tirar bola? No Uy, no confirmó, puede haber sido el Round Sí, puede haber sido el Round El que gastaba las barras era el Round Buena opción para salir de la esquina El tema es que aquí no hay forma Oye, pero eso fue... No sé Cabeza Y... Match Point, Kles? Match Point Repito Ha estado rápido en Tele han sido varios 5-0, 5-1 No sé, acá en el stream tal vez, pero habían estado todas peleados Y la tabla de resultados, habían hartos 5-0, 5-1 Oye, Kles Dice, esto Ella perdió la chance A ver, damos a fin de mes Y a fin de mes 28 Quedan dos semanas, no, poquito tiempo Buena, pero faltó el castigo ahí No encuentro que esa es mejor opción que de Sagat En vez de estar pescando con Focus Porque... Si es que no suelta el Focus ese Backdash Se arrincuna demasiado rápido... Sagat ¿O le puede tirar algún quebra a Focus? Claro O mismo vuelta Pero Sagat tiene buen botón Tiene buen botón en el aire Que pegue verticalmente Es una buena opción Yo espero que le pegue al Tab Sí, si le pegue Ah, ya Buen con Phil Probablemente no era eso, era un Ultra Pero igual... Le funcionó Mire, ahí aguantando No se de... Ah, aquí va Rayway Y puede ser el Phil Ah, intento reaccionar con un Ultra Y se lo lleva Kles, 5-0 Sí, 5-0 Bien convincente